Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar presente. Es un honor regresar después de un año a esta cálida tierra. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados de ORA por la invitación. Feliz aniversario, por ahí sabemos que están de aniversario, así que sean muchísimos años más. Tal cual, como lo han comentado, el tema del día de hoy es sobre luces y sombras del régimen laboral REMIPE, que justo tiene que ver mucho con el tema que ha tocado el doctor Cárdenas, que inicia con el tema de la constitución de empresas. Y después, una vez que nosotros constituimos la empresa, una de las grandes preguntas que nos hacemos como emprendedores es, ¿soy ahora sociedad anónima, abierta, cerrada, EIRL, pero laboralmente, ¿tengo que meterme a un régimen laboral o directamente sin generar ninguna ganancia voy a tener una planilla de trabajadores y voy a tener que pagarles los beneficios sociales al 100%? ¿O es que no puedo tener a ningún trabajador y tengo solamente a mi empresa constituida, pero a nadie meta en planilla porque al final termina siendo costos que por ahora no puedo yo cubrir? Entonces, por ahí va más o menos el tema y además por ahí también algunas críticas y algunas situaciones que han surgido durante los últimos años, sobre todo desde la parte de vista del punto del trabajador, porque seguro muchos de ustedes han escuchado que sus compañeros, amigos, los familiares están dentro de microempresa, pequeña empresa, pero yo no tengo beneficios sociales como alguien que sí está en una empresa grande, que seguro muchos de ustedes que han terminado la carrera o están por terminar, pues desde ya están pensando a dónde postulo, a una empresa grande, me gustaría esta empresa grande y entonces por ahí uno también tiene que ya tener la mentalidad de saber, de conocer, de preguntar, de investigar a las empresas de qué beneficios me van a dar a mí laboralmente. Claro está, si es que estamos iniciando no podemos tampoco ostentar, sería buena suerte, ¿no? Pero no podemos ostentar tampoco tantos beneficios o sueldos generosos, pero sí lo que podemos investigar es si a la empresa a la que voy a postular está a qué régimen laboral pertenece, si es microempresa, pequeña empresa, régimen general, que es el régimen a la que todos acá aspiramos, o en todo caso, si es que la empresa donde voy a postular está bien, es microempresa o pequeña empresa, no me dará muchos beneficios laborales, pero sí me da otra clase de beneficios. Me paga el seguro, una EPS, hay una línea de carrera, he investigado con mis amigos, mis familiares, que esta empresa no se tiene capacitaciones anuales, son empresas extranjeras, me van a mandar al extranjero. Y eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta al momento de postular a la empresa desde el punto de vista del trabajador. Entonces, una de las primeras preguntas, como decía, una vez que nosotros constituimos una empresa es, ¿a qué régimen laboral yo me puedo adscribir? Y aquí viene una gran confusión, seguro que muchos, todos, han escuchado sobre el régimen laboral REMIPE, que es el régimen de la micro y la pequeña empresa. Pero aquí viene el tema que también hay un REMIPE tributario. Y aquí es donde los empleadores, los empresarios, se confunden, porque lo primero que hacen es, obviamente, si veo un REMIPE tributario, lo que pienso al toque es, ah, ya, SUNAT, mejor me pongo bien con SUNAT, porque de lo contrario no vaya a ser, me vaya a caer una multa, el tema de la declaración de impuestos, en el REMIPE tributario me dan ciertos beneficios. Y se adscriben al REMIPE tributario a través de SUNAT, que no está mal. Hay que cumplir ciertos requisitos y se olvidan de la parte laboral. Contratan a trabajadores y después viene el problema que ustedes creen, el empleador cree que por haberse registrado en el REMIPE tributario, automáticamente está registrado en el REMIPE laboral. Lo cual es un gran error, en este caso, no caigamos en ese error. Siempre cuando toco estos temas lo aclaro, porque el caer en este error va a hacer que ustedes posteriormente tengan lo que es alguna multa por parte de SUNATFIR. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que una cosa es el REMIPE tributario con SUNAT y otra cosa es el REMIPE laboral. El REMIPE laboral, yo voy al sistema del REMIPE laboral a través del Ministerio de Trabajo, no de SUNAT. Es un trámite completamente distinto. En ese trámite, yo voy, consulto y hago mi solicitud de inscripción al régimen de micro y pequeña empresa laboral. Una vez que a mí me han aceptado esa solicitud, pues yo ya soy considerada como micro o pequeña empresa. Si es que yo recién estoy iniciando, obviamente voy a ser considerada micro empresa. Y ya con el número, el nivel de ventas, la facturación que ustedes tengan, posteriormente y cumpliendo ciertos requisitos que seguro más adelante se los voy a comentar, pasarán a ser pequeña empresa. Y finalmente, de todas maneras, según su facturación, si es que está muy, muy grande, si es que les va muy bien, en algún momento van a llegar a ser régimen general, que es todos los beneficios al 100%. El régimen REMIPE nace precisamente para apoyar a estos pequeños empresarios, pequeños emprendedores que recién están iniciando y que, como decía al inicio de esta pequeña conferencia, no tienen el monto suficiente para poder sustentar una verdadera planilla. Eso es básicamente. Para ello es que se creó el régimen de micro y pequeña empresa. En algún momento se cuestionó de si este régimen era constitucional o no era constitucional. Finalmente, el TC dio su punto de vista, aclaró e indicó que el régimen REMIPE laboral era constitucional en función al artículo 59 de la Constitución, en donde se señala que todos tenemos este derecho a crear empresa, a crear riqueza y que más bien este tema, este régimen, era precisamente para apoyar esas ganas de emprender de los ciudadanos que estamos bajo la Constitución peruana. Bien, una vez que el TC ha dado ya su opinión, han habido diversos cambios. Este régimen apareció aproximadamente en el año 2008 y luego ha ido modificándose hasta llegar al decreto legislativo 1086 y su reglamento, que es el decreto supremo 013-2013-produce. Y en este caso, hay varias modificaciones que hasta ahora muchos empresarios no la tenemos muy clara. Y es, por ejemplo, uno de los requisitos para que yo me pueda inscribir en el REMIPE. Antes, en la antigua norma, me decía que la microempresa solamente para que pueda ser considerada como tal, aparte de inscribirse en el Ministerio de Trabajo, necesita máximo tener a 10 trabajadores en planilla. Y la pequeña empresa necesita como máximo tener 20 trabajadores en planilla. Si yo estaba constituida como microempresa, pero pasaba a mis 10 trabajadores, superaba ese límite, entonces mi solicitud de acogimiento quedaba en cero y yo ya no era considerada como microempresa. Actualmente, ese requisito ha cambiado. Ahora, el tema de micro y de pequeña empresa no va en función del número de trabajadores. Y esto es algo que hay que repetirlo, hay que indicarlo, porque no muchos tienen conocimiento sobre este tema en específico. Y es que una microempresa actualmente puede tener más de 10 trabajadores. Una pequeña empresa actualmente puede tener más de 20 trabajadores. Lo que sí la norma nos exige es el nivel de ventas. Hay un requisito especial en nivel de ventas. Como microempresa, mi nivel de facturación no puede superar las 150 UITs anuales. Mientras que, como pequeña empresa, mi nivel de facturación no puede superar las 170 UITs anuales. Si yo supero ese límite, entonces ahí sí podría ser que yo esté cambiando de régimen. Ya no ser considerada como micro, sino como pequeña, o cambiar el régimen de pequeña a régimen general. ¿Y por qué digo podría ser? Porque aparte la norma también establece requisitos para que yo pueda cambiarme o yo pueda acceder de micro a pequeña y de pequeña a mediana empresa, que es régimen general. ¿Y cuál es ese requisito? Primero hemos dicho nivel de ventas. Pero aparte, la norma me exige, vamos a suponer, yo recién he iniciado mi emprendimiento, anualmente me va super bien y entonces por dos años consecutivos, que es lo que la norma me dice. Si por dos años consecutivos una microempresa supera las 150 UITs, entonces pasaré a ser pequeña empresa, previo un año de gracia, en donde me voy a mantener como microempresa para poder pasar a mis trabajadores, para poder cambiar los contratos. Y posterior a ese año de gracia, voy a pasar a ser pequeña empresa. Ejemplo, vamos a suponer que en el año 2019 yo facturé más de 150 UITs. En el año 2020 superé también las 150 UITs. Cumplo los dos años consecutivos. En el año 2021 es mi año de gracia. Lo que significa, y aquí recalco porque eso también es error de muchos empleadores, en el año 2021, si yo supero las 150 UITs o no las supero, eso ya no importa porque tú estás en ese año de gracia. Ahí ya no te estamos evaluando lo que es el tema de la facturación. La evaluación fue los dos años anteriores consecutivos, que fue el año 2019 y el año 2020. 2021, mi periodo de gracia, que es lo que me permite a mí la norma de hacer, cambiar mis contratos, adecuar a los trabajadores, ya ir checando el tema del costo de la planilla, lo que me va a costar ahora sí pagarles o reconocerles mejores beneficios sociales. Y al año 2022 automáticamente yo soy considerada como pequeña empresa. Lo mismo sucede en el caso de pequeña empresa. Si es que por dos años consecutivos yo supero las 170 UITs, la norma me dice, ah ya, ya tienes tus dos años consecutivos, entonces a partir de ahora vas a pasar a ser mediana empresa. Pero en este caso también tienes un plazo de gracia que no va a ser igual al de microempresa, que es un año, sino que en este caso es el plazo de gracia de tres años. Nuevamente, 2019 supero las 170 UITs, 2020 supero las 170 UITs, dos años consecutivos, los próximos tres años, 2021, 2022 y 2023, periodo de gracia para que yo me mantenga como pequeña empresa y ya en el 2024 paso a ser considerada como mediana empresa y en este caso aplico lo que es el tema del régimen laboral general. No importa si es que durante estos dos años consecutivos yo tengo un solo trabajador, tengo 20 trabajadores o tengo 50 trabajadores. Actualmente, como les digo y les recalco, el tema de micro y pequeña empresa se mide netamente por lo que viene a ser su nivel de facturación, el nivel de ventas. Ahora, ¿cómo es que yo, Diana, ya mi empresa superó mis 150 UITs o mis 170 UITs? ¿Cómo es que yo voy a pasar al siguiente nivel? ¿Tengo yo que presentar algún documento al Ministerio de Trabajo? ¿Eso es automático? ¿Tengo yo que hacer alguna solicitud? La respuesta es que no. Vamos a pasar de manera automática. ¿Por qué? Porque yo ya sé que yo he superado, mi contador ya me hizo mi auditoría, ya me presentó mi balance general, y yo sé que ya superé mis 150 UITs o mis 170 UITs. Eso es de manera automática por parte de los empleadores. Ahora, ¿cuándo viene el problema? Que de repente yo sé que sí he pasado a ser pequeña empresa, dos años consecutivos, más uno de gracia, pero como no tengo nada que presentar porque la norma no me exige ninguna solicitud oficial al Ministerio de Trabajo, de repente yo como empleadora digo, ah, bueno, me voy a hacer la loca porque, bueno, no se van a dar cuenta, y yo puedo seguir facturando y a mis trabajadores los mantengo en ese régimen de microempresa. ¿Qué puede pasar? Que es una fil, ustedes saben que tiene colaboración con SUNAT, y ellos tienen estas relaciones interorgánicas, lo que significa que es una fil puede acceder a todo lo que tú has declarado en SUNAT, que es lo que siempre pasa a finales de año e inicios de año. Ellos verifican todo lo que es la declaración de las empresas y a partir de ahí determina y verifica si es que la empresa A, de acuerdo a la planilla, a las boletas pagadas, está pagando de acuerdo al régimen que ya ha pasado. Si no lo hace, obviamente te va a caer una fiscalización, te va a pedir que pases a todos tus trabajadores, a pequeña empresa o a régimen general, y en ese caso, aparte de que vas a tener que pagar los beneficios correspondientes al nuevo régimen más los intereses, vas a tener también que pagar la multa correspondiente por haberte hecho el vivo, el loco, simplemente por no saber que tenías que haberte adecuado a ese nuevo régimen laboral. Bien, entonces hay que tener muy en cuenta el tema del nivel de ventas y la forma en que contabilizamos el tema de la facturación. Por otro lado, ¿cuáles son los beneficios que tiene una microempresa? Y esto es importantísimo, porque de esto también depende la vida laboral de muchos de ustedes que están el día de hoy aquí presentes. Como les decía, es importante que cuando ustedes vayan a una empresa, pregunten, no está mal preguntarle a quien les haga la entrevista, preguntarle simplemente bajo qué régimen laboral es que estamos, si es que estamos bajo microempresa, pequeña empresa, como régimen general, porque eso nos va a permitir a nosotros determinar si realmente igual nos conviene postular a esta empresa, de repente me está dando un sueldo muy bajito y aparte no me está dando beneficios, o de repente me está dando un sueldo a corto del mercado y bueno, por un par de años de repente puedo estar con un régimen menor al régimen general. Si es que nuestra empresa, ustedes salen a la persona encargada de recursos humanos, la persona que los va a contratar, les dicen, nosotros somos considerados microempresa y a ustedes de cajón de ley, tienen que saber que solamente van a tener derecho a 15 días de vacaciones al año. Nada más. No tienen derecho a gratificaciones, no tienen derecho a CDS, y esto también lo repito mucho, porque a veces hay muchos que consultan este tema. Mi empresa es, o yo trabajo para una microempresa, ¿me corresponde una liquidación de beneficios sociales? Y la respuesta es que sí, pero en base únicamente a tus 15 días de vacaciones. Y cuando son despedidos o renuncian, cuando ven esa liquidación y encima ganan un sueldo no tan grande, no tan ostentoso, entonces su liquidación va a salir muy pequeñita. Y es ahí donde se caen de espaldas, porque seguro ustedes tenían proyectados con el tema de la liquidación, qué sé yo, pagar sus estudios, pagarse una maestría, un diplomado, no lo sé. Entonces, tengan en cuenta que cuando ustedes ingresan a una microempresa, solo tienen derecho a los 15 días de vacaciones. Diana, yo soy mamá, yo soy papá, está bien, yo creo que puedo estar en una microempresa, pero mínimo me van a pagar mi asignación familiar. Sí, no. Sí, no. ¿Qué opinan? Sí, deberían pagar la asignación familiar. Y digo deberían, porque en realidad la microempresa no está obligada a pagarte la asignación familiar. Otro tema ahí y otra situación que genera una incomodidad, sobre todo al trabajador, porque de repente el trabajador sabe que es papá, que es mamá, que tiene a sus hijos menores de edad y bueno, recibirá su sueldo, más mínimo su asignación familiar, pero como microempresa, lamentablemente tampoco está obligada a pagarte la asignación familiar. Y ese también es un tema que todos tenemos que considerar. Se ha hablado muchísimo sobre este tema de la asignación familiar y lo que viene a ser la microempresa. Lamentablemente hasta ahora no ha salido alguna modificación normativa que pueda dar una mejor respuesta o una respuesta más ventajosa al tema del trabajador. Hasta ahora seguimos manejando esta situación y como microempresa no tenemos derecho a la asignación familiar. Ya, bueno, no tengo beneficios más que mis 15 días de vacaciones, no tengo asignación familiar, asumo yo que como microempresa entonces no me vas a descontar la AFP, la ONP, porque ustedes saben que cuando ingresan a planilla ustedes están sujetos a los descuentos de ley que vienen a ser este tema previsional para su jubilación, AFP, ONP, y también el tema de la quinta categoría en caso de que ustedes superen el monto de las 7 UITs anuales. Entonces, como microempresa no me vas a descontar, porque si no me está dando beneficios sociales. Es un sueldo relativamente bajo, aparte que me apliques el tema de los descuentos de la AFP, de la ONP, o sea, mi sueldo va a salir muchísimo menor. Asumo que mínimo eso, la microempresa tampoco estará obligada a retenerme ese descuento. Error y falso. Hasta hace como 3 o 4 años las microempresas, algunas o la mayoría, no retenía a sus trabajadores los descuentos de AFP y de ONP, porque decían que la norma no lo señalaba estrictamente, entonces, pues, no estamos obligadas a retener este descuento. Y además, la misma normativa, el decreto supremo 013-2013 produce, incluso indica que para microempresas hay un sistema nacional de pensiones especial para este régimen, que solamente ha quedado en letra, porque en la vida real este sistema nacional de pensiones exclusiva para la microempresa no existe. Actualmente, ustedes saben, solamente existe ONP o AFP. Y a raíz de esa situación es que finalmente el Ministerio de Trabajo sacó un informe indicando que la microempresa sí estaba obligada a hacer las retenciones tanto de la AFP o de la ONP. Bien, entonces, en este caso, si el empleador que pertenece está inscrito en el régimen de la microempresa no retiene, también va a ser una multa por parte de Sunafil. entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando ingresen a trabajar en una microempresa van a recibir, bueno, el sueldo dependerá netamente del empleador, pero solamente van a tener 15 días de vacaciones al año, no van a tener asignación familiar y se les va a descontar la AFP, la ONP y aparte también la quinta categoría en caso superen esto de las 7 UITES. Aparte, Diana, en la microempresa mínimo ya tendré lo que viene a ser el tema de salud, la respuesta es que depende y depende netamente del empleador porque para microempresa sí te da dos opciones, el empleador que está inscrito en la microempresa puede asegurar a sus trabajadores a través de salud y se aplica el 9%, el empleador es el que aporta el 9% de sus sueldos o en todo caso los puede afiliar al CIS y en el CIS por cada trabajador se pagará 15 soles de manera mensual. Si yo tengo qué sé yo, 10 trabajadores al mes pagaré 150 soles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que también puede ser que no nos convenga porque si ustedes evalúan qué prestaciones económicas me da el salud y qué prestaciones económicas me da el CIS, lamentablemente el salud se lo lleva de encuentro. En el salud ustedes van a tener lo que es los subsidios por incapacidad, es decir, que si ustedes por alguna enfermedad como un falta y presentan su descanso médico, igual esas faltas van a ser pagadas porque finalmente la normativa de salud indica este tema. A diferencia del CIS, el CIS no te da ese subsidio por incapacidad. El salud te da el subsidio por maternidad en caso tengamos a trabajadores embarazadas, en cambio el CIS no te da tampoco el subsidio por maternidad. ¿A qué me refiero con el subsidio de maternidad? Ustedes saben que actualmente las trabajadoras tienen 98 días de licencia y esos 98 días son pagados, pero no son pagados por el empleador, en realidad son pagados por salud. Si tú como trabajadora sales embarazada, estás en una microempresa y encima te pagan por el CIS, entonces no vas a tener esos 98 días pagados porque salud no va a intervenir en esa situación. Estamos con una institución completamente distinta que es el tema del CIS. Bien, entonces por ahí hay que tener bastante cuidado cuando nosotros postulemos a una empresa que sea considerada como microempresa. ¿Qué pasa con el tema de la pequeña empresa? En la pequeña empresa sí me dan todos los beneficios, lo que significa que es gratificaciones, vacaciones, CTS, asignación familiar, pero en este caso reducido a la mitad. Es decir, yo solamente voy a tener derecho a 15 días de vacaciones al año, voy a tener derecho a media gratificación en julio y media gratificación en diciembre y en todo caso voy a tener al año media CTS. La asignación familiar sí se paga de manera completa. Y aquí los trabajadores o en todo caso el empleador sí tiene la única opción de asegurarlos a través de salud. Aquí no aplica el tema del CIS. Bien, y obviamente el tercer régimen que es el régimen que todos aspiramos, quisiéramos, que es el régimen general. Y en este caso pues ahí sí ya tienen todos sus beneficios sociales completos, gratificación completa, CTS completa, sus 30 días de vacaciones, el tema de salud y demás. Pero tengan en cuenta que para microempresa y pequeña empresa aquí sí viene el tema de sus beneficios reducidos casi totalmente en lo que es microempresa o reducidos a la mitad todos en lo que viene a ser el tema de la pequeña empresa. En pequeña empresa también el empleador está en la obligación de retener lo que es el tema de la AFP o de la ONP. ¿Cuáles son los problemas que ahora ha suscitado este tema del régimen de micro y de pequeña empresa? Como ustedes han escuchado es un régimen que te da pocos beneficios la finalidad de haberse creado este régimen va para el tema de sobre todo apoyar a los empleadores sobre todo en los primeros años pero el tema es que los trabajadores entonces reclaman y con justa razón que cómo es posible que un régimen laboral esté simplemente apoyando al empleador en qué momento vamos a poder nosotros reclamar algún otro beneficio social y aquí viene el tema porque se han presentado proyectos de ley por ejemplo de los trabajadores a tiempo parcial ¿quiénes son los trabajadores a tiempo parcial? son aquellos que elaboran menos de 4 horas diarias es decir menos de 20 horas semanales o menos de 25 horas perdón menos de 24 horas semanales si es que trabajamos de lunes a sábado y en este proyecto se está pidiendo o se está solicitando que se regule el tema de reconocimiento de mejores beneficios para los trabajadores a tiempo parcial los trabajadores a tiempo parcial actualmente solamente tienen derecho a 6 días de vacaciones y a gratificación tanto en julio como diciembre en función del sueldo sea una gratificación completa pero aparte se está pidiendo que los trabajadores a tiempo parcial ya no tengan 6 días de vacaciones sino que tengan sus 30 días de vacaciones y se está pidiendo también que se les reconozca lo que es el tema de la STS y entonces es aquí donde viene el primer choque porque los trabajadores de micro y de pequeña empresa que trabajan full time sus 8 horas tienen menos beneficios que los que posiblemente más adelante se les reconozca a un trabajador a tiempo parcial que trabaja menos horas y va a tener mayores beneficios que estos trabajadores de la micro y de la pequeña empresa aparte los trabajadores a tiempo parcial actualmente no tienen derecho a lo que es el tema de la indemnización por despido arbitrario en este proyecto de ley se está solicitando que la indemnización por despido arbitrario sea reconocida y en ese caso sería igual al de un régimen general a diferencia de lo que viene a ser trabajadores que pertenecen a la micro o la pequeña empresa que solamente como indemnizaciones por despido arbitrario tienen derecho a 10 remuneraciones diarias al año remuneraciones diarias o en todo caso pequeña empresa 20 remuneraciones diarias al año entonces aquí la primera situación que se ha dado la primera crítica que se ha dado es cómo es posible que a trabajadores a tiempo parcial se les trate de reconocer mayores beneficios que a trabajadores de micro y de pequeña empresa bien eso es por un lado luego tenemos el tema de que los trabajadores de micro y pequeña empresa si bien es cierto tienen derecho a horas extras los trabajadores de micro empresa no tienen derecho al horario nocturno a diferencia de lo que es los trabajadores de pequeña empresa un horario nocturno estamos referidos a aquellos trabajadores que laboran entre las 10 de la noche y 6 de la mañana si ustedes laboran en ese horario la empresa está obligada a otorgarles una bonificación nocturna que es del 35% pero si un trabajador de micro empresa labora entre las 10 y las 10 de la noche y 6 de la mañana en este caso tampoco se les reconoce esa bonificación adicional bien y otro tema también importantísimo es referido al tema de seguridad y salud en el trabajo seguro que muchos de ustedes han escuchado que por ejemplo si es que nosotros realizamos labores de alto riesgo nosotros como empleadores estamos obligados a contratar el famoso SCTR que es el seguro complementario de trabajo de riesgo ahora como microempresa la norma no obliga a que el empleador contrate ese seguro por lo que si se dan cuenta en realidad el régimen de microempresa termina siendo bastante perjudicial para un trabajador que labora sus 8 horas que de repente he estado 2 años 3 años en la empresa a diferencia de un posible trabajador a tiempo parcial que probablemente quien sabe en algunos meses obtenga mejores beneficios lo que significaría que mejor me conviene trabajar como trabajadora parcial trabajo menos de 4 horas diarias e igual voy a tener todos mis beneficios de manera completa bien entonces vamos a esperar qué es lo que próximamente dice nuestro congreso de la república a ver si saca algo mejor sobre todo para los trabajadores de la microempresa y en todo caso si no pues nos queda nosotros como trabajadores al momento de iniciar una relación laboral al momento de firmar nuestro contrato de trabajo verificar bajo qué régimen laboral estoy para que después no se caigan de espaldas cuando quieran solicitar ahora que se viene la gratificación en julio ustedes van a estar esperanzados en una gratificación que no va a llegar o en todo caso lo que pasó en pandemia cuando se autorizó lo que viene a ser el tema de sacar tu CTS muchos trabajadores no sabían no estaban enterados no se dieron cuenta de lo que firmaron no sabían que estaban en microempresa pues no tenían CTS entonces hay que estar muy atentos a lo que nosotros firmamos como contrato laboral y pues como tip siempre les digo cuando vayan a ingresar a una empresa pues siempre pregunten bajo qué régimen laboral estén para que posteriormente no se lleven ingratas sorpresas muchísimas gracias a todos espero que hayan aprendido un poquito que tengan por ahí algunos tips y los espero como siempre en LP Pasión por el Derecho Derecho